Muchos se apuraban a decirle ganamos a Canadá, después vencemos a Perú, repetimos con Chile, clasificamos rápido en cuartos, veremos qué pasa en Houston, quién nos toca en la final. Y la verdad que hay que respetar a todos los equipos, lo dijo Scaloni ayer en la conferencia de prensa. Canadá es un equipo que juega bien, le acaba de empatar a Francia, a su campeón del mundo. Es cierto que había perdido con Países Bajos, pero con una decepcionante actuación del arquero que hoy no está. Ah, si uno mira a los 11 jugadores que juegan en Canadá, se da cuenta que tiene a un lateral, Johnston, que es del Celtic, y el otro, que lo quiere el Real Madrid y juega en el Bayern, el más conocido, Alfonso Davies. En el medio campo tiene un jugador del Inter, otro del Porto, uno del Watford, y Milar que va a ir seguramente a su equipo de origen, que es el Basilea. Y adelante tiene al 9 del Mallorca y al 10 del Lille de Francia. Salvo los centrales que juegan acá, uno juega en el Colorado Rapids, el otro en el Malmo de Suecia, pero atrás tiene el arquero del Portland. Y ahí falta jerarquía, y entonces nos hace creer que Argentina lo puede ganar en el segundo tiempo, además por la jerarquía propia, lógicamente. Pero nos hicieron un partido de igual, igual, ¿eh? Salieron a la cancha a jugar en campo rival, a jugar en 25 metros, 25 para atacar, 25 para defender. Y la verdad que fue un equipo muy equilibrado, que nos achicó espacios, y nos hizo la vida difícil. Yo creo que los cambios de escalón, y los cambios, digo, de aquel equipo del Mundial a este, fueron buenos o bien pensados, porque pone a Lisandro Martínez para conducir desde atrás. Hace falta una buena conducción de atrás, y Lisandro lo demostró. Lo pone a Paredes y no a Enzo Fernández, porque aparentemente tiene mejor técnica y tiene mejor lanzamiento. Lo pone a Di María a la derecha, para que David no ataque, y lo manda a Acuña solito a la izquierda, porque Acuña solo, es mejor que Tagliafico solo. Ahora, con este movimiento que hizo Scaloni, al mandar a Di María a la derecha, Messi jugó casi de nueve con Julián, McAllister se cerraba y Argentina no tenía izquierda. Y ningún equipo puede jugar por un solo lado. A la Argentina le faltó la zona de Di María, de Garnacho, de Nico González, el que quiera jugar por la izquierda. Y entonces lo hizo algo previsible en el ataque. De todas maneras, el pelotazo largo le dio resultado. Todo nace en un córner para Canadá, ocho minutos. Pelotazo largo para Julián Manomano. Recorre 50 metros. El último control se eleva largo. Se acerca demasiado al arquero, que termina tapando el remate. Jugada clarísima de Argentina. Del rebote, una tijera fallida de Di María. O sea, tuvo el gol antes de los 10 minutos Argentina. Después a los 10. También, pelotazo largo a Messi, a espalda de los centrales. Messi la va a buscar. Se corre a la izquierda en diagonal. Define cruzado apenas afuera. Después de los 10 minutos, hay que ir a los 27. Un cambio de frente de Messi, que Acuña, por una mala salida del arquero, pudo haber definido mejor. De ahí nos vamos a los 39. Un cambio de frente. Miren ustedes, eh. Todo largo. Cambio de frente o pelotazo frontal. De De Paul a McAllister, que no la cabecea bien. Porque si la conectaba, como McAllister sabe hacerlo, era el gol de Argentina. Y después nos vamos a la última, de Julián, que también fue, claro, una mala salida del arquero y un error de bombito. O sea, Argentina dispuso de varias situaciones. Cinco o seis claras, pero por pelotazo largo, por cambio de frente o por errores defensivos. La historia de Canadá en ataque fue muy interesante porque jugó en conjunto, eh. Un juego atildado, buenos, muy buenos laterales, Johnson y Davis. Y me gustaron los mediocampistas. Y Canadá tuvo jugadas muy claras de gol también porque hubo una de Buchanan que no supo resolver. Era pase atrás y quiso definir él el jugador del Inter. Hubo una escapada de Davis en la izquierda. Y mirá que le pone gente a la derecha a Scaloni, eh. Pero Davis trepó igual. Hubo dos pases atrás que casi terminan en gol de Canadá. Y ni hablar de la mejor jugada del partido para mí. Que fue de Canadá primero en la salida, con Davis, con Miller. Pasó por David el 10, después por Eustaquio. Fue para Buchanan. Buchanan lo esperó a Johnson. Johnson trepó por la derecha, metió el centro, Eustaquio cabeceó y la tapada del Dibu Martínez. Enorme arquero argentino. Arquero de selección grande. Porque no le habían pateado mucho al arco. Pero tuvo la mejor atajada del partido. Buen rival Canadá. A tomar nota Perú. A tomar nota Chile. Porque ha crecido el fútbol de Canadá en los últimos 10 años. A tal punto que en la CONCACAF, en un momento, estaba clasificado cómodamente el equipo del norte. Y todavía tenían que hacer cuentas Estados Unidos y el México de Martino para la última Copa del Mundo. Así que, ojo, ¿eh? Con hacer cuentas. Decirle ganamos acá, vencemos allá, somos primeros y esperamos a Brasil, a Uruguay, a Colombia. Hay que respetar a todos los rivales. Y lo demostró Canadá. Veremos qué hace Scaloni. Para mi gusto, le falta zona izquierda. Le falta un contacto, una sociedad con Acuña. Puede jugar mejor Argentina. Pero el rival la hizo difícil. Complicado debut. Pero tenemos con qué dar vuelta esta historia y ganan en el segundo tiempo. Te lo dijo el comentarista del campeón del mundo en Radio La Red, Gustavo López.